Un tema de discusión en los últimos días en el país. Para el ministro de Transparencia Edmundo Orellana, la figura de la extradición funciona bien con el auto acordado. No entiende por qué quieren reglamentarla vía ley secundaria, pues asegura, existe otro trasfondo ligado a beneficiar a posibles extraditables. Y en el Partido Nacional señalan que ellos no van a apoyar esa ley y que seguramente Libres siente que el agua está llegando a su casa y por eso quiere acelerar el proceso. La preocupación generada alrededor de una posible reglamentación de la extradición invade hasta a los más altos funcionarios del actual gobierno. El secretario de Transparencia Edmundo Orellana advierte que una ley de este tipo beneficiaría a futuras extraditables, entre ellos diputados vinculados al narcotráfico. Es evidente que el interés es proteger a aquellos que Estados Unidos eventualmente puede pedir, porque están ligados con narcotráfico. Y esos son quienes, muchos de ellos son diputados, que están siendo señalados en los tribunales y allá en los juzgados de Nueva York. Esos diputados son los que van a votar esa ley, esos son los que van a hacer esa ley. Hay que imaginar el adefesio que va a salir si esos diputados son los que participan. Orellana recordó que la extradición no la regula un autocordado, sino los tratados internacionales. Añadió que la normativa sería un laberinto con el que se dilataría el proceso. Por tanto, antes de discutirse el tema, primero se debe cerciorar que el hemiciclo esté limpio de la criminalidad organizada. Este no es el momento de hablar de una ley de extradición. Si quieren hablamos después, pero no es este momento. Cuando llega el Congreso esté limpio de todas esas lacras que han robado el país, que se han ligado con el narcotráfico, hasta que ya no haya eso. Si usted ha depurado el Congreso Nacional, entonces sí. Entonces vayamos a una ley de extradición como quieran. Esos que están preocupados por la extradición, algunos son ingenuos. Otros son de buena intención, pero otros son perversos. Andan buscando cómo protegerse a sí mismos. La visión de Orellana la comparte la designada presidencial de Ori Gutiérrez. Hay que volar ojo, porque en una de esas disposiciones, si no estamos activos, si no estamos vivos, ahí es donde puede ir la posibilidad de poder favorecer a personas que han cometido los crímenes que se señalan, o los delitos que se señalan en la reforma al artículo 102. Y el mismo secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, que en su cuenta de Twitter expresó que si el objetivo de reglamentar las extradiciones es hacer el proceso más fácil y rápido, bienvenido sea, pero darle trabajo o hacerlo lento es ir en el camino equivocado, señaló. El auto acordado ha sido efectivo más de una década y por tanto no apoyarán una ley, señalan en el Partido Nacional, cuyo jefe de bancada en el Congreso asegura que Libre parece querer tomar acciones anticipadas frente a posibles órdenes de extradición en contra de alguno de los suyos. ¿Cuál es el miedo de Libre? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la preocupación? ¿Les está quitando el sueño la extradición? ¿Les está llegando el agua a la casa? ¿O será ya que en los próximos días les va a venir una solicitud de extradición a personas allegadas al poder? Ese tipo de acciones el Partido Nacional no las va a acompañar. Pero en la Junta Directiva del Congreso expresan que hasta el momento no hay ninguna propuesta de reglamentar la extradición y que será el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema que definirá si es prioritario no enviar el proyecto. Los magistrados pueden seguir trabajando con el autoacordado. Si ellos dicen, mire, nosotros lo queremos elevar a nivel de ley, pues lo enviarían, llegaría al Congreso, lo analizaríamos, lo discutiríamos, habría una comisión multipartidaria para dar una opinión o un dictamen sobre este tema. Reglamentar la extradición solo requeriría de 65 votos, es decir, una mayoría simple que puede ser alcanzada en el Congreso. Gracias.